Hola, me llamo Nathalie de Crin, desde Barcelona, España. Un placer conectar con todos vosotros en este nuevo episodio de Espacio Público TV. Yo soy una apasionada del mundo del desarrollo directivo, del desarrollo comercial de la transformación, con una dilatada experiencia como consultora, como formadora, coach, conferenciante y también autora. Y hoy vengo a hablaros de algo que, uno de los aspectos que me apasionan, que es el liderazgo. Y vengo a contaros cuáles, en mi opinión, son las cinco grandes acciones relacionales que todo líder tiene que realizar de la mejor manera posible para conseguir el compromiso de su equipo. El líder del presente, el líder del futuro, va a tener que trabajar tres ámbitos en el liderazgo. El liderazgo en ingeniería emocional, el liderazgo en innovación y el liderazgo en transformación digital. Hoy vamos a centrarnos en el primero, en el liderazgo en ingeniería emocional. ¿Qué consistiría? Sería como crear esa sistemática de trabajo productiva y eficiente, pero con la mayor motivación. ¿Mayor motivación qué significa? Pues comunicar con empatía, con cercanía, con sinceridad, con humildad, etcétera, etcétera. Creando así esa cultura del co-power. Juntos, como equipo, con ese poder del equipo, co-creamos, co-innovamos, cooperamos, coordinamos, comunicamos. Para ello, para facilitar este proceso, existen cinco grandes acciones relacionales que debemos de mejorar o quizás analizar cómo lo estamos haciendo, qué podemos mejorar, para precisamente lograr ese compromiso. Porque sin compromiso es muy difícil mantener la motivación. Así que vamos a imaginarnos un primer triángulo, en el cual tenemos, y es lo que hacemos en nuestro día a día, estamos siempre pidiendo, ofreciendo, para llegar a acuerdos. Pedimos, ofrecemos, llegamos a acuerdos, nos piden, nos ofrecen, nosotros ofrecemos, llegamos a acuerdos, y ese es nuestro día a día. Y ya en ese primer triángulo debemos de pensar, ¿cómo lo estoy haciendo hoy en día? ¿Cómo estoy ofreciendo? ¿Cómo estoy pidiendo? ¿Cómo estoy llegando a acuerdos? Tanto desde el punto de vista de fondo como de forma. ¿Con qué estilo de comunicación? ¿Con qué estilo de liderazgo estoy haciendo estas tres acciones relacionales? ¿Qué son claves? Pero difícilmente, pidiendo, ofreciendo y acordando, vamos a llegar al compromiso, que es lo que queremos. Para llegar a lograr que nuestro equipo esté comprometido, necesitamos incorporar al modelo dos grandes acciones relacionales. El reconocimiento y la escucha. Reconocimiento sincero, constructivo, humilde, que aporte valor, que ayude en el desarrollo de la persona. Y con un nivel de escucha empática, solo así podemos realmente escuchar. Una escucha empática que centre la atención en la persona en su sentido más amplio. Si somos capaces de pedir, ofrecer, acordar con reconocimiento y escucha, así conseguiremos el compromiso del equipo. Y eso será fundamental en ese liderazgo en higienería emocional. Cómo trabajamos el día a día de los procesos, pero incorporando la calidad de la relación clave para ese liderazgo. Espero que os haya gustado, os hayáis inspirado. Y como siempre, un placer estar, participar en un nuevo episodio de Espacio Público TV. Cualquier duda, cualquier interés en poder conectar, contactar conmigo, lo podéis hacer a través de los diferentes canales que tenéis aquí abajo. Muchísimas gracias. Que el més alconляются. Que elaga no hay nada conmigo. No hay nada conmigo, no hay nada que 해야� wäre. Que sea usted másначer. Que eléjaro, pues, ¿hay más? CC por Antarctica Films Argentina